Y era hora de que tuviéramos nuestro negocio propio. Sí, se hizo mucho de rogar el pistolas, pero por fin lo convencimos de que nos fiara la mercancía. Eso significa que ya somos de su gente y de aquí hasta las nubes. Eso es 1777, ya los agarraste. Y si logramos meter toda esta merca en los antros de la Roma, ¿sabes cómo nos vamos a forrar de billete, mi sapo? Pero si la Roma es territorio del Jepeto. Si nos cachan, nos mata. ¡Polición Federal, al suelo! ¡O pie! ¡Así! ¡Así! Lo felicito, agente Mendoza. El golpe al grupo delictivo fue muy bueno. Muchas gracias, mi comandante, pero el mérito es para el 777, quien nuevamente hizo su trabajo. Eso, mi 777, ¿ya te ganaste tu premio? Tu torta de jamón. Ay, este perro no debería llamarse 777 como el patrullero que hizo Cantinflas, sino debería llamarse el chavo del ocho. Me encantan las tortas de jamón. Es que mi perro es como todos nosotros, es pueblo, jefe. Lástima que la próxima semana ya va a cumplir los ocho años de edad. Pero, mi comandante, él está bien en todos los aspectos, en sus facultades, en su olfato. El 777 está muy bien en todo, jefe. Conoce las reglas de la corporación. A los ocho años, todos los perros deben ser jubilados. ¿Pero qué regla es esa? ¿Que manden al 777 como a los demás perros a un refugio para animales? Cuando son héroes, jefe. Pues, solo que quiera llevárselo a su casa. Híjole, a mí me encantan los animales y yo sería feliz salvando de la injusticia a todos los animales del mundo. Pero no creo que mi mamá quiera que se quede en su casa. Pues, no hay de otra. Y es una lástima. Pero se va a tener que ir a un refugio canino. Así son las reglas. No sé, Alex. A mí sí me gustan los perros, pero con la universidad, los trabajos, los exámenes, no voy a tener el tiempo para dedicárselo a él. Yo siempre he querido un perro y lo cuidaría muy bien porque me gustan mucho. Son tan nobles, tan fieles y siempre los reciben a uno con mucho amor y cariño. Yo sí quiero un perro. Primero le tienes que pedir permiso a mi papá. Ay, por eso no hay problema, le digo y ya. Pero no se lo ofrezcas a nadie más, ¿eh, cuñado? No, 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 a nadie. Le voy a proponer a mi papá que me quiero quedar con él. ¿Estamos? Estamos, cuñado. Estamos. ¿Dónde sí me puedo quedar con el perro, papá? Mira, mijo, no sé lo que diga tu mamá. ¿Cómo ves, mi vida? ¿Qué dices? No, no sé. Lo que tú digas está bien. Tú decide. Di que sí, papá. Por favor, di que sí. Está bien. Ya. Te puedes quedar con el perro. Sí, sí. Me voy a tener un perro y va a ser un perro policía. ¿Qué? ¿Un perro policía? Sí. ¿Cómo crees? Yo pensé que era un perro pequeño. ¿Cómo se llama? Salchicha, un chihuahuaño. No, pues como policía. No, papá, es un perro policía. Y mi cuñado dice que está así de grande. Ah, no, entonces si es así, no tienes autorización de traerlo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no, mamá? No, no, no. No, mi papá ya dio su palabra. Además, ustedes me han enseñado que cuando alguien da su palabra se respeta, ¿o no? Sí. Sí, no, no se vale. No. Papá, ese perro no le ha causado ningún problema. Está educado y ha dado muchas cosas buenas a la sociedad. No es justo que se le pague de esa manera mandándole un refugio. No me parece justo que por su buena labor termine sus días en un lugar así. En lugar de encontrar un buen hogar, con una familia que lo ame, que lo cuide. A mí se me hace muy cruel que hagan eso, ¿eh? No, papá, con un héroe. ¿Un héroe? ¿Cómo la ves? Tú eres mi héroe, papá. ¿Te gustaría terminar en un asilo porque creen que ya no funcionas o porque cumpliste 50 años? Ay, ¿cómo lo ves? No, pues no. Pues, ¿sabes qué, Jorge? Creo que los muchachos tienen razón. Imagínate, debe ser muy triste terminar en un asilo cuando tu vida es otra. Bueno, pues, eso sí, ¿no? Pobrecito perro. Sí, pobrecito. Pero no, no creo, ¿eh? No, no creo. Ah, Andele, no, claro que sí, chamaco. Sí. Quedamos con el perro. Ay, pero está muy grandote, pero yo no lo voy a llevar. No, 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 no. Ustedes lo van a enviar a su vida. Mi papá ya aceptó que nos lo llevemos a la casa. Qué bueno. Porque es un gran perro. Es muy noble, leal, fiel. Sabe hacer muy bien su chamba. Yo les aseguro que el 777 va a ser un buen guardián para su casa. ¿Qué es eso del 777? ¿Es un número de placa como perro policía o qué? No, 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 así se llama. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué le pusieron así? Porque a mí me gustan todas las películas de Cantinflas. Y él hizo una, donde era un patrullero, el 777. Le decía, ¿Has órdenes, jefe? El gran Cantinflas. Y en honor a él, pues, le puse así. Pues, qué nombre tan gacho. Bueno, no, no, no digo gacho. No, porque, pues, así se llamaba un personaje de Cantinflas, ¿no? Pero imagínese hablarlo así. 777, ven para acá. 777, para allá. No, pues, está muy largo y parece trabalenguas. ¿Puedo cambiarle de nombre? Cuando sea tuyo, sí. Y eso va a ser hasta que cumpla los ocho años de edad. Mientras siga en la corporación, seguirá llamándose 777. Mira, y si quieres que te haga caso, te voy a dar un tip. Le gustan las tortas de jamón. Mira, dásela tú, para que te vaya conociendo y se vayan haciendo amigos. No, pues, ya estuvo que nos vamos a llevar muy bien. ¿Verdad que sí, perrito? Buena me la hicieron. Mira que dejarse atrapar. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar la policía federal? Y aparte, ese perro mugrosa casi me arranca el brazo. Atrapados por un perro. No puede ser. Son unos estúpidos. Pues, sí. Así están las cosas. Échenos la mano, abogado. Sáquenos de aquí, jefe. Claro, claro que se las voy a echar. No los voy a dejar aquí para que le canten a la policía todo lo que estamos haciendo. ¡Antes! Los mato con mis propias manos. No, 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 jefe. ¿Cómo cree que vamos a cantar? Antes nos cortamos la lengua. Pues, más les vale. Así que calladitos o se van al pozo. Ya veré cómo le hago para que estos desgraciados policías paguen por la droga que nos quitaron. Porque esto que me hicieron no va a ser gratis. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Atención, ataque! ¡Policía federal! Estás detenido por asalto de la mano armada. ¡Apien! ¿Lo ve, jefe? El perro está fuerte y está muy ágil. Y creo que está en su mejor momento como perro policía. Ya lo platicamos, agente Mendoza. Aquí todos nosotros estamos para acatar las reglas, ¿entendido? Sí, mi comandante. Disculpe. ¡Sigamos con el entrenamiento! ¡Al que sigue! Pues, tu jefe tiene razón, mi amor. Las reglas son las reglas y hay que obedecerlas. Además, él también no puede hacer nada porque tiene que acatar las órdenes de sus superiores. ¿Tú sabes de dónde salió 777? De la calle. Estaba casi en los huesos. Golpeado, herido. Lo rescatamos, lo cuidamos y lo entrenamos para que fuera un buen perro policía. Y así como él, hay muchos animalitos en la calle. ¿Sabes que cada nueve o diez perros que se regalan terminan en la calle? ¿Qué? ¿Es en serio nueve? Son muchos. Pobrecitos. Sí. Nueve perros de diez que se regalan quedan sin casa, sin protección, sin cuidado y sin amor. Los dejan abandonados a su suerte en la calle. Muchos de ellos son golpeados, maltratados. Es una injusticia lo que hacen con ellos. Qué crueles somos. Muy crueles. La gente que compra una mascota es porque la quiere, porque la cuida y la ama. Pero hay personas que le regalan a los niños o a los adultos una mascota bebé de meses de nación. y a esa edad de los animales son lindos y simpáticos, pero cuando crecen se le terminan en sus encantos y es cuando los tiran a la calle. O cuando comienzan a hacer pipí, popó y la gente no le tiene paciencia para educarlos. Por eso también los tiran. Así es. Les hemos robado casi todo de la habitada, todas las especies animales que no tienen a dónde ir y es nuestra obligación como especie pensante y dominante de este planeta protegerlos, amarlos y cuidarlos. Es nuestra obligación.